Café Aventura Café Aventura Café Aventura Café Aventura nos dio a conocer y eso hizo que empresas grandes se acercaran a nosotros y nos propusieran otros retos. Muchas veces hay asociaciones como NetMentora con un montón de empresarios que te apoyan si tienes dudas, tienes a quien recurrir si tienes un proyecto innovador es que prácticamente no vas a tener ningún problema. Así que adelante.